Música He estudiado Derecho, he hecho Museología en Múnich, me ha interesado la Pedagogía, he hecho un doctorado en Pedagogía, en Antropología Forense, en fin, me ha interesado muchas cosas porque la ciencia es muy diversa. Los museos somos lugares de encuentro, donde podemos divulgar, pero también hacer ese interfaz entre medios de comunicación, ciudadanos e investigadores. Por lo tanto, para mí, sobre todo, una ventana para que cualquier persona que quiera se asome al mundo de la ciencia y la tecnología. Buscamos la complicidad del visitante, no es algo pasivo para que el visitante, con vitrinas cerradas, se le dé una serie de mensajes, sino que buscamos la participación. Es muy importante tomar conciencia de que hay un vínculo entre el progreso y el conocimiento científico y técnico. El problema del agua, el problema de la alimentación, el problema de la energía, en la que estamos todos en el mismo barco y haríamos bien en hacer esa ciencia y esa tecnología accesible a todos. El día a día de la gestión de un equipamiento como este es muy, muy complicado. Pensemos que por esta casa pasan cada año más de medio millón de personas. Pero quizá lo que más me gusta es imaginar y crear exposiciones. Ese esfuerzo de poner tanto el folio en blanco y hacer un acto creativo, de buscar cómo explicarle a la gente cualquier tema. Consolir al museo primero y luego yo creo que tenemos que crear cada vez más alianzas internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!